Continuaremos. El siguiente esquema que vamos a ver es el Out of Order Issue with Out of Order Completion. ¿En qué consiste este esquema? ¿De qué es lo que trata? Entonces, cuando tenemos entrega en orden, el procesador va a decodificar instrucciones hasta que encuentre una dependencia o conflicto. Una vez que encuentra eso, ya no va a decodificar más instrucciones hasta que el conflicto se resuelva. Va a quedar ahí frenado y pueden quedar unidades funcionales sin trabajo por realizar. El procesador en esta clase de situaciones se queda frenado. No va a haber más allá de dónde haya aparecido el conflicto. Aunque hayan instrucciones, dígase, por ejemplo, encontré el conflicto acá. Acá, acá más adelante, hay un conjunto de instrucciones independientes que se podrían echar a andar, pero el procesador no tiene la capacidad de ver eso. Entonces, para que un procesador pueda aprovechar esta clase de situaciones, debe de tener desacoplado lo que es la etapa de decodificación y ejecución. Para ello, utiliza algo conocido, un buffer conocido como el Instruction Window. Vamos a ver de qué trata el Instruction Window. Entonces, ¿en qué va a consistir? Después de que decodificamos una instrucción, lo vamos a enviar a este buffer que les estoy comentando, denominado Instruction Window. Pues, esto se utiliza en procesadores modernos. Nuevamente, acá estamos viendo un diagrama interno de la arquitectura AMD. Y vemos de que tiene una cola de microoperaciones, microinstrucciones ya decodificadas. Como pueden ver acá, están ya decodificadas. Esto es una manera, pues, de un Instruction Window en una aplicación real y moderna. Entonces, si el buffer, el Instruction Window, no está lleno, se pueden seguir decodificando, buscando y decodificando instrucciones y metiéndolas ahí. Sin embargo, en este caso, las instrucciones se van a entregar a las unidades de ejecución, ya sea punto flotante, multiplicación, lo que sea, tan pronto hay una unidad funcional disponible. Tan pronto hay una unidad funcional disponible, se va a echar la instrucción a ejecutar. Entonces, siendo este el caso, se deben cumplir las siguientes condiciones para que la instrucción se entregue. La unidad funcional que requiere esa instrucción está disponible y no hay conflictos o dependencias que bloqueen esa instrucción. Como se podrán imaginar, todas esas verificaciones se hacen en hardware. ¿Cuál es hardware el que se encarga de hacer esas, esas, de identificar estas condiciones? Pueden imaginarse lo complejo que tiene que ser el hardware para poder identificar esta clase de situaciones. Con esto, lo que necesitamos es que el procesador tenga la capacidad de ver más allá. Que tenga la capacidad de ver más allá de dónde está ejecutando. Y este sería, pues, el Instruction Window, este Buffer of Instructions, es donde iremos guardando las instrucciones que ya están decodificadas. Como podremos ver, podemos tener una ejecución fuera de orden a través del Instruction Window. Entonces, con esto veremos que se deben de identificar independientemente las instrucciones que son llevadas a la etapa de ejecución. Entonces, tenemos como una piscina de instrucciones decodificadas y listas para ejecutarse. En esta piscina no importa el orden original. Nuestra lógica, la que vemos acá, lo que debe garantizar es, bueno, que estas dos condiciones se cumplan. Y que al final, el resultado va a mantenerse completamente igual. Esto es, pues, lo que se debe garantizar. Esto, como lo vemos acá, pues, es el requerimiento que tenemos. Es mantener la funcionalidad original del programa. Y con esto veremos el ejemplo. El video ya se está haciendo largo. Entonces, lo haré en un video independiente.